Complicaciones de la diabetes Las personas con diabetes pueden tener problemas a medida que pasa el tiempo, pero ocurren antes en personas cuyos niveles de glucemia suelen ser, con frecuencia, demasiado altos. Los niveles altos de glucemia pueden dañar los vasos sanguíneos, los nervios y los órganos como los ojos. Esto puede causar daños permanentes y la muerte prematura. El riesgo es aún mayor si también tiene presión arterial alta, colesterol alto o si fuma. ¿Cuáles son las principales complicaciones que pueden ocurrir cuando se tiene diabetes? Primero, los niveles altos de glucemia causan engrosamiento y endurecimiento de las arterias principales. Esto puede provocar un ataque cardíaco o un derrame cerebral, como en el caso de este hombre, cuyo accidente cerebrovascular le impide mover un brazo. Los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares son las principales causas de muerte entre las personas con diabetes. La diabetes también aumenta el riesgo de demencia, una afección cada vez más común en la que las personas pierden la memoria. Cuanto antes desarrolle diabetes, mayor será el riesgo. Los niveles elevados de glucemia también dañan el revestimiento de los pequeños vasos sanguíneos. Este daño afecta a los ojos, a los riñones y a los nervios. El daño a los ojos puede provocar ceguera. Por lo general, las personas no tienen ningún síntoma y pueden perder la visión repentinamente debido a una hemorragia en la parte posterior del ojo. La única manera de saber que se está en riesgo es haciéndose un examen de la vista cada año. Revisarán su visión y luego examinarán la parte posterior de sus ojos. Si hay algún problema, deberá consultar a un oftalmólogo. Hacerse un examen de la vista todos los años y mantener el nivel de glucemia dentro de un rango saludable puede prevenir la ceguera por diabetes. La diabetes también puede dañar los riñones. Esto afecta a la capacidad vital de los riñones para limpiar la sangre de toxinas y desechos. No sentirá ningún dolor con daño renal. El primer signo es la presencia de proteínas en la orina, las cuales se pueden encontrar con un simple análisis de orina realizado una vez al año. Si la diabetes no está bien controlada, los riñones pueden fallar y la persona necesitará una máquina de diálisis para limpiar artificialmente su sangre por el resto de su vida. La diabetes puede dañar los nervios. Es común perder la sensibilidad en los pies. Uno de los riesgos de tener un pie entumecido es que puede lesionarse sin saberlo. La herida puede infectarse más fácilmente debido a la diabetes. Dado que no sentirá dolor, es posible que no cuide la herida. Por lo tanto, es posible que sea necesario amputar parte del pie. Los problemas en los pies a menudo se pueden prevenir. Revise sus pies. Los niveles altos de glucemia también dañan los vasos sanguíneos y los nervios que irrigan el pene, lo que hace que la impotencia sea muy común, ya que ocurre en más de la mitad de los hombres con diabetes. Si bien las complicaciones de la diabetes son graves, la buena noticia es que puede reducir esa probabilidad de tener estos problemas. Una alimentación saludable, la actividad diaria y la toma de medicamentos como la metformina pueden ayudar a mantener el nivel de glucemia en un rango saludable. Cuidar los pies. No fumar. Mantener la presión arterial y el colesterol normales y hacerse chequeos regularmente también son clave para mantener una buena salud. Recuerde, el nivel alto de glucemia daña los nervios y vasos sanguíneos del cuerpo. Mantener el nivel de glucemia dentro de un rango saludable puede prevenir complicaciones por diabetes. Mantener el nivel alto de glucemia. 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 Gracias.